¿Qué es el momento de la Copa Sudamericana? Es algo que quería y bueno, son los primeros días conociendo un poco a todos los chicos y que también me conozcan, la idea que tenemos nosotros y demás, así que me voy sintiendo bien. El diálogo diario entre Pedro y obviamente con Fernando también, tiene que ser constante. Obviamente que todo lo que podamos hablar con Fernando, que jugador se viene potenciando en la categoría, yo tengo que estar viéndolo ahí también, obviamente con Pedro también, a ver que él me puede preguntar que jugador veo que viene creciendo rápidamente, que él pueda subir, se pueda apoyar también en nosotros. Creo que ese diálogo tiene que estar permanente. Gonzalo primero porque es una gran persona, es capaz, que le gusta esto también, esto hay que sentirlo, no es fácil, no es uno que dice yo soy técnico, soy ayudante, creo que lo tenés que sentir también, él lo siente, es un jugador que pasó mucho tiempo por el club, consiguió cosas importantes también, estuvo en el plantel y que lo vean también a él, creo que es algo muy importante para los chicos. Yo creo que eso está faltando en el fútbol argentino, en el sentido de pertenencia, que cada vez hay menos. Así que bueno, es un poco lo que queremos marcar, tratar de que los juveniles, de los chicos puedan llegar a primera división y sostenerse, mantenerse, porque creo que eso es lo más complicado. Lo que más me gusta es tener tenencia de pelota, tratar de que el equipo juegue, intentar jugar, como digo, de salir jugando, no a cualquier precio, pero sí siempre tratar de intentar, de que los chicos tengan paciencia, de que arriesguen, creo que también hay que arriesgar, si perdés no pasa nada. Y bueno, tratar de potenciar esos jugadores que uno ve en el día a día, que pueden llegar a jugar en primera división y potenciarlos y afinarlos, por decirlo de alguna manera, para que cuando lleguen a primera uno vea que no le falte nada. Primera división tiene más jerarquía, más experiencia, son otros nervios también en primera división, ya te miran, en este caso en San Lorenzo entre 40 y 50 mil personas, la reserva no es tan así, y bueno, te tenés que empezar a acomodar con gente que viene, si sos chico y te suben, con gente que viene jugando hace un montón de tiempo, que tiene experiencia, te pueden ayudar en la ubicación en el campo y eso, pero después está en uno, en ser inteligente y confiando siempre en las condiciones que tiene uno, como para poder sostenerte, como decían en la otra pregunta. Un montón de cosas que yo veo en esta época que antes no pasaban, yo creo que eso al jugador lo perjudicó. Primero las redes sociales, que eso te colocan en una situación diferente a cuando no la sabía. Hoy estás ahí arriba y mañana jugaste dos partidos mal y vas a escuchar y vas a ver que no podés jugar. Y cuando la rompés te van a decir que sos el mejor del mundo y que tenés que ir a jugar a Europa. Es difícil, son chicos de 15, de 16, de 17, de 18. No podés poner un teclectivo, pero me gustaría saber la contención que tiene el chico, de dónde viene, cómo viene. Pero bueno, hay que ser consciente que también tenés una responsabilidad y un sueño, que es llegar a primera, entonces eso lo tienen que aprovechar también. Mucha parte de mi vida siempre fue acá dentro del club. Cuando entro por el portón y entrar a San Lorenzo es como entrar a mi casa. Y estos últimos siete meses que no estuve en el club era como que se sentía algo raro, algo diferente. Pero bueno, por suerte pude volver en otro rol, deseando que arranque el campeonato y que la primera empiece a ganar, que pelee el campeonato, desearle lo mejor a Pedro, a los jugadores. Y bueno, en este caso también a nosotros en reserva y obviamente a Fernando en juveniles. Como decía, ojalá que tengamos un buen año.